buenas tardes méxico buenas tardes al mundo hoy no quería grabar nada pero esto es como un vicio tiene uno que si está luchando por la patria pues tiene que hablar de la patria algo algo me me llamó la atención ayer en un vídeo de un youtubero queretano donde hablaba mucho de de la chochil yo no me gusta este bueno quiero ahora sí como dicen en mi rancho quiero echar para atrás lo que dije regresaron para atrás si no es chochil es chochil galvez con respeto aunque sea nuestra contrincante política merece respeto pero lo que no me lo que no entiendo es porque salió ese vídeo donde dice que utilizan un robot que utilizan inteligencia artificial esto es terrible señores ya no sabemos quién es real y quién es un robot ese es de lo que quiero comentar para qué es como si yo tuviera un doble bueno si supiera más que yo que bueno verdad pero si sabe menos que yo gustamos estamos como dicen en mi rancho estamos pelas bueno señores ese es el comentario que les quería decir no mencionan mucho a más cortázar y a otro individuo ahí que sacaron a la ingeniera xochitl galvez diciendo que es un robot y se habla muy bien habla muy bien y la señora galvez tiene ciertos defectos con las letras por ejemplo no puede pronunciar muy bien la r y ese y esa persona que estaba ahí o ese robot usted pronuncia muy bien la r pero no es lo mismo no es lo mismo es como si si yo diera la cara y fueran otros pensamientos no debemos de dar lo que realmente lo que somos imagínense si es así cuantos dobles tendríamos ya 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 saqué y si es real es real la inteligencia artificial porque ya ven que hace como cuatro meses salió un un video de una del presidente de méxico cantando un millón de primaveras pues eso se puede pasar no eso no hay yo creo que no hay mucho problema porque no tiene que ver nada con la política simplemente están imitando su voz y un personaje pero ya debería de inclusive de regularse eso para que no haya dobles ahora como sabemos quién son quién son dobles por ejemplo imagínense que salga un doble de de joe biden joe biden o un doble de nicolás maduro de ese caso viene dicho que se eternizaba fidel castro no si yo creo que si hubiera estado ahora que se eternice en el poder díaz canel que bueno para cuando son elementos extraordinarios que bueno pero cuando son criminales como como el pueblo no les de antemano quiero decirles que no le tiro al pueblo judío pero si están pasándose de de guerreros está bien que el grupo jamás les hizo un una afrenta muy fuerte fue un ataque terrorista porque eso tampoco eso no se vale señores los ataques terroristas pero ahora que hace el pueblo judío que hace el ejército no el pueblo perdón perdón pueblo de israel perdón pueblo judío el ejército sobre todo el jefe netanyahu que es el que tiene el el tiene el contacto con los estados unidos los que les proveen las armas porque ahí está en estados unidos sale todo señores sale todas las armas que que hay en el en el en el mundo capitalista son de los estados unidos pero ahorita yo ya estoy preocupado eh ya no sé si soy yo o es mi otro yo por eso me fijo muy bien en mis ojos digo ah caray son los mismos ojos cariñosos que siempre he tenido que ven hermoso pero pues si si me ponen a pensar me ponen a pensar eso de la inteligencia artificial se había de utilizar para otras cosas menos para la política imagínense que eh bueno ya se utiliza eso en los hospitales donde hacen operaciones muy delicadas que las hacen manos robot manos de robot o como se le llamarían extensiones o plumas de robot o manos de robot para que hagan operaciones que son precisas y que y que realmente ahí no les tiembla la mano como a los a los médicos en realidad estoy hablando de de inteligencia artificial señores estoy preocupado por la inteligencia artificial imagínense que otro que salga otro yo les digo realmente ahorita que me veo digo ahí caray seré yo o será el otro yo con eso que en todos lados ya se utiliza la famosa inteligencia artificial hay cosas que no pueden ser señores imagínense un pelado que se va a casar y que y que de repente le sale que la novia es un robot o que se casó con un robot eso sería terrible ¿no? terrible No, señores, tal como somos, como somos, si por ejemplo Xochitl Galvez no da el ancho a la altura, en la política a esa altura, que la sustituyan por otro ser humano. Ahí tienen muchísimos seres humanos que podían ser, podían ser candidatos del Frente Amplio. Ahí está el mismo, este, Chamaco de la Madrid, el mismo del Sinvergüenza de Elito Moreno, el mismo Marco Cortés, que le entren a los cocolazos, realmente, pero que como que saca a robot, si la señora Galvez ya no les gustó. Por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea. No es justo que la sustituyan por un robot. Ese es un engaño al pueblo, a sus mismos militantes, que van a votar por un robot. Imagínense que de repente nuestro presidente se empezara a... No, ya ni quiero ni pensarlo. Si de por sí, yo sé que hay un poder oculto que maneja los hilos de la política a nivel mundial. Ahora, con esto, de los robots, la política, o sea, a lo mejor, este, si los ponen a trabajar, a trabajar, le quitarían un peso muy grande al... Por ejemplo, por qué no mejor, este, ponerle esa inteligencia artificial a los tractores, a los autobuses para que no se duerman los choferes, a los trailers para que no... Sí, para que hagan esos viajes que hacen de frontera a frontera, para que no se duerman. Eso estaría bien. Pero todo falta mucho, ¿no? De los aviones ni digo nada, porque nunca he andado en avión. De los trenes tampoco digo nada, porque nunca he andado en un tren. Pero sí, en los camiones sería extraordinario un chofer robot con esa inteligencia artificial, todo controlado. Pero qué tal si falla la computadora, si fallan las comunicaciones, y de repente al robot se le cruzan los cables, ¿qué pasaría? Que tener mucho cuidado, no hay que... se va a molestar el eterno, ¿eh? Que anden sustituyendo a los seres humanos por máquinas. Eso ya es... ya es... preocupante, señores. Bueno, uno de mis votos sería en contra de la inteligencia artificial. Que no es bien aprovechada, señores. No es bien aprovechada. ¿Cómo que aprovecharla para sustituir? Imagínense dónde queda la dignidad de la señora Galvez. Como sea, como sea... Ella se hace... ahora sí, como dicen por ahí, ella se ha rompido el alma para estar haciendo su campaña. Para ahora la sustituyen por un... por un... por una máquina. ¿Dónde va a quedar? Yo que la señora Galvez decía, sáquense mucho a lavarse los pies. Yo ya no le entro, yo me voy a mi trabajo. Yo como ingeniera que soy, si es que es... Pues me voy a aprovechar lo que estudié, ¿no? Como ingeniera, a lo mejor, pues ponle que no, porque yo tampoco estoy muy de acuerdo en algunos empleados que son para varones. Por ejemplo, en las empresas donde hay... hay supervisoras en la madrugada, en la noche. Bueno, pero ese es la... Ese es otro... Otro gollo, como diría la señora Galvez. Señores... Qué triste. Que sustituyan a la señora Galvez por un robot. Bueno, señores, vamos a dejar el videíto en 13 minutos, porque realmente ya no encuentro ni qué decir. Porque, como les digo, yo no preparo nada, nada más lo que se me ocurre. Eso es todo lo que hago, señores. Muchísimas gracias. Vean mis videos, compártanlos. Vean que hay de todo. Tiene que haber de todo. Vean buenotes, como grandes personajes de la literatura. Grandes personajes de la locución. Y a uno que es novato, pues también denle chance y véanlo, ¿no? Compártanlo. Y digan, ah, sí es fulano, ese vive en Querétaro. Ya ven, yo no trato de echarle gris a nadie. A nadie. A veces sí me enojo, pero no me aguanto. Y no digo nada, como por ejemplo... Bueno, no voy a mencionar nombres para no entrar en polémicas que no nos dejan nada bueno. Bueno, muchísimas gracias. Ya son 13 minutitos. Fuera la inteligencia artificial en la política, señores. Fuera la inteligencia artificial en la política. Fuera la inteligencia artificial en la política. Fuera.